¡Muy buenas a todos chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Por qué estáis bastante bien? Me has comentado nada más del capítulo número 9 de Hata del Kemonochi. En fin, en el último capítulo, el capítulo número 8 fue básicamente, fueron con una especie de calidad del plan de lucha libre, empezamos bien, una especie de lucha libre en la que respetaron un montón de defensores, ogros, 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 En el combate, fue bastante entretenido, en el combate, me gustó, fue divertido. En fin, eh... ¿Dónde está el capítulo 8? ¿Vale? Me encantó porque... Sobre todo esta, fetiche de músculos. Ay, Dios mío, ya tenemos los fetiche de músculos. La típica, va a ser la típica que aparece en plan de vez en cuando, para que no escojonemos, la así simplecilla. Bueno, también hubo pareja, combate de parejas y todo, que pobre... Pobre Genso acabó ganando. En fin, la pesta de 9, princesa... Blagas, ¿vale? No espantaron, blagas. En fin, Genso, que pasó un día tranquilo después de la competencia de lucha, avergonzada por Genso y decidido ir a pasar tranquilamente por Hiroyuki, y Carmila se fue a su casa después de una camioneta segura, mientras los niños la estupían, escupían. Un visitante inesperado apareció de repente allí. Vale, estamos viendo que... No sé qué... Vale, esta es la reina, que Genso le ha vuelto a dar la vuelta. ¡Carmila! No sé qué está comiendo, la verdad. Si tú soy sincero, no sé qué está comiendo, pero está en plan de... Después va a hacer otra llave alemana denso a nuestra pobre Carmila. Son negras. Seguro es una rosa. ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Para que Seguro esté así? ¡Uh! ¡Uh! ¡Nosborg! ¡Qué galán! Perdón, aparece Mao por fin, aparece Mao por fin, quiero ver esos combates épicos Mao contra Kemono Mask. Por favor, quiero verlo. Siguiente aparece... Vale, me imagino que era... Que la reina le había dicho algo, y Genso le acabó la relación de llave y... La derribó. Luego aquí está Joana Sama. Eh, no sé... Eh... ¿Qué ha pasado? ¿Súper venga ultra hiper perturbada? ¿Algo ha pasado? ¿Para que se quede así? La reina está en plan de... ¡Kimochi! Y luego aquí Mao está reventando a un... ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Ya sabéis que Mao es el rival... ¡Súper venga ultra hiper definitivo de... De Genso! Así que ya veremos qué tal... O sea, ¿cuándo? No es más tarde como antes de esto, imagino que en el siguiente capítulo, en el 10, lo más seguro. Pero bueno, eso creo que sea ahora, en el 9. Me gustaría verlo ahora, pero si no, pues en el siguiente capítulo, en el 10, estaría bastante bien. Y vamos adelante, en eso sí. Bueno, si te he cambiado. ¡Princesas por plagas! Bueno, esto también. Luego comentadme lo de Refresh Beautiful, que no va a haber capítulo. Sad Memen. Sad Memen, perdón. Así que pues nada, solo es esto. Así que vale. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!